Alguna, por ejemplo, al menos en Zaragoza, se escucha muchísimo una cuña de una marca de ventanas que hace con la voz de Boris Izaguirre. Tenemos también unas cuñas con las voces de Paco Martínez Soria. No son ni Boris ni Paco Martínez Soria, pero escuchen, escuchen. Con lo bien que he dormido siempre en mi colchón de lana y no he encontrado a nadie que me lo volviese a rehacer, que son las mejores ventanas del mercado, que ahorras más de 700 euros al año y que desgrabas un 20% en la venta. ¡Mentalízate! No son Martínez Soria ni Eraboris, es Miguel Ángel Lordán. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo un ingeniero agrónomo de Villanova de Sigena se mete a hacer estas cosas? Bueno, yo quería puntualizar que ya no soy de Villanova de Sigena, soy de Villavienes de Sigena. Y bueno, pues ya a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la radio y tuve la suerte y esa gran oportunidad, que no se me olvidará nunca, en plena campaña electoral en 1996 buscaban un redactor de informativos en M80 Fraga y bueno, pues yo dejé la carrera de Ingeniería, me fui a Fraga, conocí a un equipo de gente maravillosa, que bueno, afortunadamente, pues casi todos, hasta hace muy poquito, que se han seguido por la cadena SER y algunos siguen por ahí. Yo recuerdo tener de becario en prácticas a Óscar Arribao, por ejemplo. Por favor, ¿qué cosas dices? Nuestro editor de la 14 en la Ozan. Fíjate qué gran oportunidad que tuve de aprender con toda esa gente a mi alrededor. Mónica Farré, que también está ahí de la cantera de Fraga. Bueno, pues Miguel Ángel, tú tienes dos páginas web y puedes hablar viendo lo que es Monegros como una tierra creativa, ¿verdad? Pues sí, yo creo que cuando en 2001 empecé con el tema de Internet y se me ocurrió montar mi primera página web contando un poco mis pequeñas actividades y después me di cuenta que a raíz de eso, que no había ni YouTube, ni Facebook, ni ninguna cosa de estas, porque teníamos escasamente 25 megas para una página web, empecé a subir unos vídeos a un tamaño, vamos, de 120 píxeles escasamente y a raíz de eso me llaman de Madrid, me llaman de Valencia para hacer imitaciones en programas de televisión. Yo estaba alucinando, es como cualquier otro. La verdad es que tienes un don con lo de la voz y con las imitaciones que haces. Es impresionante. Pues debe ser, debe ser. Pero bueno, que uno lo empieza un día cualquiera. Empieza en su pueblo. O sea, empiezas imitando personas de tu pueblo y después profesores y demás, pero empiezas aquí en casa. O sea que yo, como comentabais antes, también he sido cantero, pero de voz aquí en Villanueva. Buena cantera, Karen. Bueno, estamos hablándoles ahora ya del futuro y de las cosas y de lo que se puede disfrutar. Y claro, si uno va a hacer turismo, va a ver lugares, quiere comer, quiere comer bien. Y aquí lo pueden hacer, lo pueden hacer muy bien en Villanueva de Sigena, en un restaurante que se llama